Silencio ¿Qué vamos a decir? Amigos, estamos con ustedes de regreso aquí desde Veracruz, Veracruz con el niño maravilla Eduardo Roque Hernández que viene a invitarlos a la función de mañana en la tradición Sábados de Vox totalmente en vivo, enfrentando a un rudo y fuerte rival colombiano Están cordialmente invitados en el canal Sábados de Vox Televisa alrededor de las 10 pm y primero vamos con un knockout más Tú buscas la victoria para mañana en tu pelea, Roque Sí, a eso venimos, nunca venimos con la mentalidad de perder siempre venimos bien preparados para ganar ¿Por qué Roque Hernández? Platícanos rápidamente Porque con las películas me inspiré a salir adelante en esta vida y en este deporte y sobresalí y por eso yo mismo me puse Roque Hernández Bueno, pues aquí lo tienen, es Eduardo Roque Hernández, el niño maravilla 17 victorias, todas ganadas, ninguna perdida, viene invicto a enfrentar a lo mejor del boxeo internacional en su segundo rival extranjero Estamos aquí en Veracruz y regresamos con ustedes en la tradición de Sábados de Vox Cómo lo hacía yo